Hola, desde Arupán, Arupación Pansexual, Panromántica y Pangénero Argentina, les queremos hablar hoy sobre el Sr. Juan Inés de Agacruz, una monja lesbiana y feminista. Ella fue una intelectual erudita, una dramaturga y poeta muy reconocida, sus escritos son sobre la condición femenina, así como todos sus textos son en defensa a los derechos de la mujer para poder acceder a la educación. Hay que pensar que la mujer tenía dos caminos en el siglo XIX, uno era que se casaba y el otro era que se convertía en monja. Y como ella amaba a los libros y a las mujeres, decidió ser monja para poder escapar del matrimonio. Durante su periodo en la corte mexicana, Juana Inés era conocida como la mujer querida de la Virreina. Era una dama de compañía y tuvieron una relación que sobrepasaba lo que era la amistad. La Virreina Leonor fue, digamos, la primera protectora de la naciente poetisa Juana y para cuya corte escribía sonetos, poemas, entre otros textos literarios. Y se había podido entrever un amor carnal entre ambas femeninas. Sor Juana le dedicó una canción llamada Amo a Laura, ya que no podía poner el nombre de la Virreina, pero la servidumbre oía cuando le cantaba Leonor. La Virreina Leonor lamentablemente sufrió un accidente cuando volvía a Europa. Pero pronto llegaría otra Virreina. Y ella era María Luisa, que era condesa de pares. Entre Sor Juana y la Virreina existió una historia de amor que es mucho mejor que la de Crepúsculo. Pese a que quienes, digamos, no han querido aceptar la relación entre Sor Juana Inés y María Luisa, lo cierto es que su amistad iba más allá de lo que era el incienso palaciego. Ahora pensemos que lo suyo fue un amor que iba condecorado de dulces palabras y poemas que dejan abiertas a la imaginación, si tienen el acceso de poder leerlos. Y gracias a María Luisa, la obra de Sor Juana Inés llegó a la península ya que la Virreina era de origen portugués. Ahora pensemos, poniéndonos en contexto de la época, qué sucedía, ¿no? Porque la vida de Sor Juana iba a cambiar, y no especialmente para bien, porque sus ensayos que defendían a los derechos de la educación a las mujeres y no su mera posición servil, no gustaron a la iglesia. Así que se burlaban de ella y recibió una tremenda respuesta por parte de la monja. O sea, piensen esto, ¿cómo una mujer se iba a atrever a contestar el discurso de la iglesia y escribir esas cosas profanas e intelectuales? O sea, no era algo bien visto en el siglo XIX. Entonces, más le valdría dedicarse a sus quehaceres religiosos y dejar que los hombres discutieran esos temas, que era lo que estaba bien en la época. Pero no, Sor Juana Inés defendió su pasión, digamos, por saber y reivindicó lo que era la igualdad de la mujer en una carta llamada Carta Negórica y la respuesta a Sor Filotea de la Cruz. Y de ahí surge que ella utiliza o escribe, digamos, una frase muy interesante que la voy a compartir con ustedes que decía algo así como mis estudios no han sido daño, digamos, ni en perjuicio de nadie. Y dice, ¿quién les ha prohibido a las mujeres? O sea, en base a los estudios a la bella, ¿no? Y dice, no tiene alma racional como los hombres, pregunta ella. Y también dice, ¿qué revelación divina, qué determinación de la Iglesia hizo para nosotras tan severa ley? O sea, obviamente que por fuera de poco, digamos, incorporó una lista de mujeres importantes en todos los hábitos, desde la antigüedad, como Hipatia, Hipatia de Alejandría, que fue fuertemente perseguida por Cirilo, que era un heteropatriarcal de la cabeza católica, ¿sí? Y bueno, él fue, y sus seguidores fueron los que la mandaron a matar, ¿no? A Hipatia de Alejandría. Y cita a mujeres hasta ese entonces como su querida María Luisa, quien en ese momento era virreina. Su pluma era horas y crítica, digamos, y su conocido poema, Hombres Necios, no deja títere con cabeza, les recomiendo que puedan acceder y leer Hombres Necios. Pero bueno, no, tales fueron los palos que recibió Sor Juana Inés que en los últimos años de su vida acabaron con todo lo que ella era y quería. Tuvo que desprenderse de su biblioteca personal y de todos sus instrumentos musicales y científicos. Sor Juana Inés fue condenada, digamos, a retractarse de sus palabras. Además, nadie pudo defenderla porque sus protectores o habían muerto, como Lenor, o habían marchado como la Segunda Virreina y no la podía proteger desde Europa. Y Sor Juana Inés murió de tifus a los 54 años. Para honrar la memoria de Sor Juana, no se puede permitir que los Hombres Necios, como ella lo llamaba en su poema, sigan acallando a las grandes mujeres que hicieron la historia.